Este campeonato se llama el ancon, y es muy fácil, cada equipo va a tener un ancon, y los otros serán pollitos. Entonces, el otro equipo, aquí veis dos rectángulos, detrás de la línea blanca, y estos son los refugios, los primeros para los pollitos. Y aquí, en los segundos, hablan los dos halcones, y el objetivo para los pollitos es de cruzar todo el campo hacia el otro de furio, sin ser capturado por el halcon. Y el objetivo por el halcon es muy fácil de capturar todos los pollitos que pueden al tocar con las dos manos juntos. Y los dos pasos, la primera es el desplazamiento normal, no hay problema, un pollito tocado, se pone halcon en su equipo. Entonces, por ejemplo, el equipo, el halcon en robo, tiene que capturar todos los pollitos amarillos. Una vez que toca uno, el amarillo, se pone halcon amarillo en su equipo, para ayudar, por supuesto. Y la segunda fase, voy a reducir los desplazamientos, y por ejemplo, pierna junto, o una pierna, lo diré después. Y un pollito tocado en la segunda fase, solamente, se pone detrás del halcon que lo ha tocado, en fila, con los hombros, los manos en los hombros o en la cadena. Esa es la segunda fase. Tiene que seguir el halcon que os ha tocado. Muy bien. Y así sigue el huevo. Tenemos que hacer 5 ida a vuelta y el equipo que tiene los más pollitos... Vivo. Vivo. Gana en algún punto. Y las reglas. Por ejemplo, cuando voy a dar el signo, todos los pollitos tocas tienen que salir del refugio, para ir al otro. Una vez salido, no pueden ir al refugio atrás. Tienen que ir obligatoriamente a él. Y si no, por los talones, las reglas es para capturar un pollito, son las dos manos juntas al mismo tiempo, si no, no vale una mano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En cada equipo va a ir a vivir un alcohol que va a empezar y todos los pollitos se ponen en el vestido de dirección. ¿El fripazo? ¿El fripazo? ¿El fripazo? ¿El fripazo? ¿El fripazo? ¿El fripazo? No, me siento, hubiera sido fructazo el vídeo. A lo mejor, pero no te lo aseguro. ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Va, va, va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ahí está el movimiento. ¡Vamos! ¡Dejadme pasar! ¡Vale! ¡Oye! oye ¡Gracias! 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 Hoy vamos a hacer esta fase y ahora a obtener dos arpones al principio y cuando estéis tocado, un poquito, se puede integrar otro el alcohol que va a tocarlo. Entonces va a analizar un poco el alcohol, y los juguicos van a correr los piernas juntos. No pueden desplegarlo al cena. ¿Pero el arposo puede poner el arposo? Germán. Tira. Baila, baila. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, hijo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, vistas! ¡Vamos! ¡Se la, se la! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Tira, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Ah! 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 Nowak. Pa' quien decidió hacer un ejercicio. ¡Trácte! Vale. ¿Has preparado? 30 segundos y paramos, intenta capturar lo máximo. La última ida y paramos, venga, venga, pasa todos, todos por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien!